Y al turno de las 7 de la mañana, 2 minutos, pasar un momento de hablar como siempre a estas horas de los datos del tiempo, cómo se va a presentar según la dirección de meteorología y también en los próximos días. Hacemos el pronóstico extendido y el pronóstico a nivel nacional también. Meteorología indica hoy una jornada sumamente agradable, 28 la máxima y una jornada así que va a estar realmente linda. No hay probabilidad de lluvia según meteorología y la humedad, ese es lo que está complicado, que sigue elevada. 84 por ciento, viento sur, lo que hace que sea un poco fresquito, a 11 kilómetros la hora. Reiteramos, hoy vamos a tener un día así sumamente agradable, 18 si es la temperatura, si ya vas a salir de casa, un abriguito, pero no sé, no así mega campera rompeviento como están teniendo acá los muchachos en el estudio. Ah no, pero esto es por el aire, claro. Así que a cuidarse. Para mañana, ¿qué dice meteorología? Mínima 20, máxima 29 grados, probabilidad de lluvia del 90 por ciento. Tampoco va a ser un día caluroso y reiteramos, tormentas eléctricas, incluso para mañana no sabemos con qué intensidad va a estar esto, así que esperemos que sea una lluvia tenue, tranquila y que tampoco sea tan complicada. Sabemos lo que pasa en Asunción cada vez que llueve fuerte. En el pronóstico extendido van a ver que las jornadas se van a ir presentando de poquito un poco más calurosas, pero tolerables. Día viernes, mínima 21, máxima 31 grados, lluvia 20 por ciento, esa es la probabilidad que tiene meteorología. Día sábado, 21 o la mínima, 32 la máxima. Hay probabilidad de lluvia, pero de tan solo el 10 por ciento, cielo parcialmente nublado. Para el día domingo va a subir un chiquitito más la temperatura, vemos la mínima 23, máxima 34 y la probabilidad de lluvia un poco más elevada del 40 por ciento. Esto es lo que indica meteorología para este punto del país, hablamos de Asunción y Gran Asunción. Vamos al pronóstico extendido, en este caso el pronóstico país, para ver qué es lo que indica meteorología en otros puntos de la República. Vamos a comenzar, ¿les parece? Vamos hasta Concepción, ahí va, mínima 21, máxima 30 grados para Concepción, jornada lluviosa e incluso tormentas eléctricas. En Pedro Juan Caballero la mínima es 18, la máxima 27 grados, jornada también, que podría presentarse con tormentas. Nos vamos ahora hasta la zona de San Pedro, mínima 20, máxima 30 grados, lluvias para ese punto. En la zona de Coronel Oviedo, Caguazú, mínima 19, máxima 28 grados, lluvias también, para ese punto. Hay muchas jornadas lluviosas también para la zona de Coronel Oviedo y los departamentos y las zonas mencionadas previamente. Ahora nos vamos hasta Ciudad del Este, mínima 18, máxima 27 grados. En el sur del país, todo lo contrario, jornada agradable, cielo realmente parcialmente nublado, mínima 18, máxima 27 grados. Al igual que van a ver en la zona de Pilar, lindo día también en Pilar, mínima 18, máxima 27 grados para ese punto de la región oriental. En el Chaco vamos a tener días, un día medio caluroso, pero acompañados nuevamente de tormentas eléctricas. En Fuerte Olimpo, por ejemplo, la mínima es de 22, la máxima es de 31. En la zona de Mariscal Estigarribia, mínima 21, máxima 31, jornada con tormentas eléctricas. Y para cerrar, vamos a hablar de Pozo Colorado, mínima 21 grados, máxima 32 para hoy, jornada con precipitaciones según la dirección de Metrología. Que tengan un excelente miércoles mitad de semana, estos datos como siempre proporcionados a esta hora, gracias a Supermercados La Bomba.